¿Estamos? Pues, informe a gente que se presenta en septiembre, pues ya se ha avanzado un poco, que baja un poquito el emprendimiento. Ah, mira, yo tuve muy claro hace cuatro años que Extremadura se halla en un momento crucial, como yo creo en el mundo en general, estamos en una época que está llena de oportunidades y se saben aprovechar, ¿no? Y para eso hay que trabajar bien en todos los temas de infraestructura, hay que trabajar bien en todo lo que tiene que ver con el entorno jurídico de las empresas, es decir, todo lo que significa la tramitación para su apertura, para los trámites ambientales, urbanísticos, y en todo eso hemos trabajado esta legislatura y ahora lo vamos a hacer también en la conformación del nuevo gobierno, dándole mucha importancia a facilitarle la vida a las empresas. Está toda la parte que tiene que ver con la formación y eso yo creo que es un pilar sobre el que tiene que pivotar la formación en Extremadura en el futuro, la formación profesional, tanto la relacionada con la formación reglada como la no reglada, y además vamos a unir en la nueva estructura la formación profesional reglada y la no reglada para sacarle todo el rendimiento y con todo eso, pues yo estoy convencido que van a seguir mejorando las cosas, se van a crear empresas, va a seguir bajando el desempleo, pero no hay que bajar la guardia, obviamente.